No, no, muy colorinche, muy apagado, demasiado atrevido. Este, sí, ahora ya estoy lista. Godel Cruz está con vos. La buena impresión que me llevé en la Feria de la Orso, por favor, qué hermoso. Uno come sano y a un precio tan bueno, qué hermoso. ¡Ay, qué casualidad! No me digas, es la hija de la Mabel. ¡Nena! ¡Nena! ¡Ay, presbicia! ¡Qué amor, la hija de la Mabel! No soy la hija de la Mabel, presbicia, soy Eliana. ¡Ah, la Eliana! ¿Qué haces? ¿Venís de taekwondo? No, no, no. Vamos a cocinar. No me digas que vamos a cocinar. Sí. Y justo ahora que he comprado todo en la Feria de la Orso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué hermoso! ¡Tan linda! ¿Y cómo está la Mabel? Bien. No es que no eras hija de la Mabel. ¡Qué rico que hacían los budines tu mamá, Mabel. Tu mamá, Mabel, era una hermosa cocinera. No es, mi mamá la Mabel te ha dicho que no, 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 no. ¡Ay, qué hermosa! Bueno, budín. Un budín de acelga. ¡Qué lindo que es el budín! Sí, hay que usar acelga, cebolla, manteca, queso. Huevo, queso. Un queso parmesano. Bueno, y lavarlas bien. Sí, bien lavadas. Yo las ensaladas las lavo y les pongo unas gotitas de lavandina. Sí, por un litro de agua. Claro, pero acá como van a ir cocidas, por ahí no hace falta tan bonita. Pero las hojas hay que llevarlas a blanquearlas. Ah, rapidito en el juego. Sí, rapidito, sí. Las blanqueamos. Lo que hay que cocinar más son los tallos. El tallo es más grueso, mi amor. Sí, sí, más duro. Yo los hago milanesas. Sí, dicen que es rico. ¿Rico? Sí, sí. Pero tu madre los hacía, la Mabel, tan rico, vos vieras. La Mabel no es mi madre. Bueno, tan bonita que sos. Y después, cuando una vez que estén esos tallitos, tienen que quedar blancos, tienen que quedar más blanditos para... Sí, bueno. Sí, pues son duros. ¿Cómo es trujar? Hay que escurrir bien. Porque si no, se humedece todo. Claro, tiene que quedar bien escurrido y hay que cortarla bien finita. Qué cuchillo lindo, nena. ¿Vos te pasas el afilador por tu casa en negro zancoche? Sí, ese sí pasa. Era un degenerado, mostraba la parte en la plaza. Qué loco que era. Mira, ahí tiene que... Los tallos tienen que estar también bien cortados, bien finitos. Sí, se los iban a cortar. Cuando le dijo a la policía, te lo vamos a cortar si seguís haciendo esas locuras. Bueno, hay que colocar todo en un bolso. En un bolso. Presta atención. ¿De qué, nena? Ah, la cocina. Estamos cocinando. Sí. Qué hermoso. Hay que picar la cebolla. ¿Chiquitita? Sí, en brunoise se llama el corte. ¿A dónde fueron? Tan bonitas que son. Y hay que rehogarla en manteca. La manteca la ponemos después en el sarténcito cuando cortemos bien la cebollita. Y no se olviden de que la manteca sola hay que tener cuidado, por eso es mejor agregarle un chorrito de aceite. Sí, para que no se queme. La manteca se quema, mi amor. Tan bonita que sos. Igual a tu mamá, la Mabel. Ay, prejuicio. Bueno, ya está la cebollita que hay que dejarla transparentar, nena. Claro, rehogarla. Qué hermoso. Mirá cómo está de linda la selga porque no ha perdido el color verde. Claro, porque la blanqueamos, entonces no pierde las propiedades. Qué hermoso. Bueno, esas cucharas de madera, no usen de fierro que oxida. Claro. En un bol hay que colocar los tres huevos. ¿Cuántos, nena? Tres huevos. Qué lindo. Y hay que batirlos. Nos vamos a batir los huevos con mucha alegría. Mire, ahí va, ahí va. Que queden todos unidos, la clara y la yema. Qué hermoso, unidas como una. Y colocamos la preparación anterior, que era con la selga y la cebolla rehogada. Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo me encunge acá, nena? Claro, queda como una pasta. Hay que mezclar todo. Sí, mi amor. Y luego colocamos el queso. Es parmesano el queso. Ah, queso, el de rallar. Claro. Puede ser. Ya tiene que estar ralladito. Ah, yo tengo la máquina que se fijaba en la mesada para rallar, que se giraba. Sí, todavía hay de esas. Mi marido lo usa, yo tengo un dolor de brazos terrible. Bueno, giramos todo y mezclamos, que el queso aporta un sabor. Sí, y también puede agregarle nuez moscada. Ay, las repito. No, entonces no. Las repito. Eso es a gusto. Las repito. Las repito. Bueno, no. Las repito. Previsia. Eso es a gusto. Ah, bueno, mi amor. Bueno, y hay que mezclar todo. Bueno. Hay que buscar un molde de budín inglés. ¿Una budinera? Sí, esas que son larguitas, así de budín inglés. Y hay que enmantecarla. Para que no se nos pegue. Claro. Exactamente. Y que metemos todo. Claro, agregamos todo ahí. No, no. Hay que poner un poco de preparación y después le ponemos el queso para gratinar. ¡Ay! Se va a gratinar arriba como les gusta a los chicos. Claro. O sea que la familia va a estar contenta. Sí, pero hay que cocinarlo a baño María. Para que no se pegue. Claro. Qué hermoso. Sí. Mirá cómo se desmola. Divino. Qué preparación, por favor. Bueno, un budín de acelga. Qué rico. Saludos a la Mabel. ¿Cómo estará tu padre? Era pan timbera.